Hola, hola. Buenas noches. Soy Tishina González con Vida Activa y muchísimas gracias por estar conmigo esta noche. Y disculpa que tenía que cambiar el día de esta clase, pero ya estamos aquí. Pues estoy haciendo esta clase con una presentación de PowerPoint y alguna de las informaciones ya fue hecha y no podía cambiarlo. Así que es mi costumbre. Toda la presentación está en inglés, porque sería, aunque yo añadí algunas cosas, pero un poquito en español y el resto en inglés. Pero me voy a estar hablando y traduciendo todo en español. Entonces, bienvenido a esta clase de cómo balancear las emociones. Y pues esto es un tema que está muy, pero muy importante a mí, porque es algo en que yo he batallado por mucha de mi vida. Y alguien me conoce bien de cerca, sabe que durante mucho de este tiempo que he estado compartiendo cosas de naturaleza y de bienestar, he tenido muchas, pero muchos problemas en mi vida y les juro, si no fue por algunas de las cosas que voy a compartir con ustedes, a lo mejor yo sería muy deprimida, quizás con medicamento y no pues realmente pues con las ganas y la posibilidad de hacer todo lo que hago diariamente. Entonces, estoy muy deprimida con este tema. Y vamos a entrar. Entonces, empezamos con siempre, siempre, siempre la comida. Es muy importante. Cuando estamos compartiendo algo de que empezar, con cualquier cosa hay que empezar con la comida. Entonces, bajo formas naturales de apoyar emociones saludables, ¿qué son las comidas que debemos evitar? Pues azúcar añadido, porrantes artificiales, carbohidratos procesados, alcohol y exceso de cafeína. Especialmente, si uno está batallando con las emociones, eso son las comidas que debemos evitar. En realidad, todos debemos evitar, pero aún más si estamos batallando con nuestras emociones. ¿Y qué podemos añadir a nuestra dieta o comer muy a menudo? Pues alimentos basados en plantas. Hay que considerar las dietas mediterráneas o asiáticas. Hay pruebas que muestran que hay incidentes de problemas con emociones, las personas que comen de esta manera. O sea, alimentos ricos en vitamina C, como fruto de kiwi, naranjas, bayas, col rizado y pimiento. Porque este estimula el sistema monológico. Alimentos prebióticos, como ajo, cebolla, esparagos, legumbres, plátano verde, aguacate, granos enteros y alcaxofa. Alimentos ricos en magnesio. Verduras de hoja verde, frutas, nueces y semillas. Cacao crudo y mariscos. Y hay que beber té de hierbas, como té de manzanilla, té de lavanda y té de pasiflora. Entonces, ¿qué son algunas otras cosas que puede utilizar para soporte? A lo mejor puedes considerar algunos suplementos. Y estudios han demostrado que estos sí tienden de servir en este asunto. Bálsamo de limón, o sea, melisa. Ácidos grasos de omega-3. Ashwagandha. Té verde. Valeriana. Y cava cava. Son algunas cosas mencionadas en los estudios. Utiliza aceites esenciales. Y vamos a desarrollar mucho en esta clase el porqué y el cómo. Y qué podemos utilizar cuando utiliza aceites esenciales. Practicar la gratitud. Escriba cosas por las que está agradecido todos los días. Mástica chicle. Pase tiempo con amigos y familia. Risa. Alivia la atención relajando los músculos y reduce cualquier respuesta. Aprende a decir no más enseguida. Aprende a evitar la procrastinación. Practica la atención plena. Intente técnicas de meditación guiada. Como respiración profunda. Tai chi. Yoga. Cosas así. Escuche música relajante. O prueba la musicoterapia. Pase tiempo con su mascota. Entonces, entrando en nuestro tema central. Porque sí puede ser una herramienta fuerte como para utilizar para balancear las emociones, los aceites esenciales. Entonces, ¿qué son los aceites esenciales? Los aceites esenciales han mejorado la vida durante miles de años, ofreciendo una variedad de beneficios desde cosas médicos, fines dietéticos y usos en servicios religiosos, y ciertamente para apoyar el bienestar mental. Con 25 años en la industria, Young Living siempre ha estado a la vanguardia de llevar esta antigua tradición a los usuarios modernos, incluidos millones para el bienestar emocional, físico y mental, que puede cambiar la vida. Los aceites esenciales extraídos a través de la destilación a vapor, la extracción de resina y el prensado en frío. Los aceites esenciales más puros son mucho más potentes que los productos botánicos de los que provienen. Cada vez que sostienes una botella de los poderosos aceites esenciales de Young Living, tienes la esencia pura de la naturaleza. Entonces, ¿qué maneras podemos utilizarlos? Hay tres maneras básicas. Puedes utilizar difusión aromática, que es la más común, y lo que piensan las personas porque piensan en la aromaterapia. También aplicación tópica y consumo dietético. Entonces, ¿se puede utilizar los aceites esenciales para inspirar un estado emocional positivo? ¿Te encanta cómo la fragancia de una cáscara de naranja fresca ilumina tu día? El aroma complejo, agradable y único de cada aceite esencial desencadena emociones y recuerdos que pueden ayudarlo a buscar una vida más plena y equilibrada. Para ayudar a redescubrir la paz, el equilibrio y la alegría, use diariamente los aceites esenciales y las mezclas que aprende para la difusión, baños relajantes, masajes, inhalación o otras aplicaciones tópicas. Ahora entramos en un poco de ciencia. Información sobre por qué. Los aceites esenciales deberían ser una parte diaria de las emociones equilibradas. El sistema límbico del cerebro juega un papel poderoso en la creación de diferentes emociones y sentimientos. A menudo se le llama la centralita emocional del cerebro porque es responsable de transportar la información sensorial del entorno del hipotálamo y luego del hipotálamo a otras partes del cuerpo. Los aceites esenciales pueden tener efectos dramáticos sobre la función límbica, su estado emocional y cómo se siente. Esto está directamente relacionado con su fuerte fragancia aromática. Los aceites esenciales contienen moléculas volatiles que pueden llegar al torrente sanguíneo y muchos pueden viajar directamente a través de la barrera hematoenzapálica rápidamente. Entonces, vamos a hablar acerca de identificar las emociones. Utilizamos la rueda de las emociones de Robert Plutschek. El psicólogo Robert Plutschek afirma que hay ocho emociones básicas. Alegría, confianza, miedo, sorpresa, tristeza, anticipación, ira y asco. Plutschek creó la rueda de las emociones que ilustra las diversas relaciones entre las emociones. Bajo esos ocho emociones básicos, como se pueden ver en la rueda, la intensidad de la emoción disminuye a medida que te mueves hacia afuera y aumenta a medida que te mueves hacia el centro y se indica mediante el color. Por ejemplo, la ira en su nivel más bajo de intensidad es molestia. En su nivel más alto de intensidad se convierte en la ira. Las emociones opuestas se encuentran directamente una frente a la otra. Ejemplo, el odio está en frente de admiración. Son opuestos. Ahora exploraremos los aceites que pueda usar en todos los puntos de la rueda. Alegría o tristeza. Para ayudar a equilibrar sus sentimientos naturales y crear una sensación de bienestar, prueba una de las mezclas de aceites esenciales sugeridas a continuación cuando se encuentra con una de estas emociones. Entonces, para llegar a serenidad, paz y calma o peace and calming. Para tener más alegría, magnifica tu propósito. Para tener más éxtasis, despierta o awaken. Cuando tiene que ver con disminuir los que son del lado negativo, como cuando estás demasiado pensativo, éxodo 2, tristeza, alegría o joy o naranja, pena, angélica blanca o tiempo actual. Llegando a las emociones de confianza o asco, admiración puede utilizar gratitud. Confianza puede utilizar copaiba, forgiveness o perdón, o harmony o armonía. Para aceptación, puedes utilizar acceptance o aceptación. Para disminuir del lado negativo, aburrimiento, semilla de apio, o grounding o tierra, asco azul australiano, o asco más intenso, incienso. En cuanto a miedo o ira, aprehensión, podemos utilizar valor o valor, o valor 2, o citronela, miedo, mirra o rutabala, pavor, sándalo sagrado, o elecriso, en cuanto a molestia, corteza de canela, o highest potential, o potencial más alto, ira, aneldo, o purificación, o ira de alto nivel, vida de trauma, trauma, o trauma life, o gathering, o recolección. ¿Tiene que ver con anticipación? Interés, podemos utilizar motivación o motivation. Anticipación, podemos utilizar surrender, o retención, o inner child, o niño interno, vigilancia, transformación. En cuanto a sorpresa, bajo esta sección, distracción, tres rees magos, o three wise men, sorpresa en sí, liberación o release, asombro, tiempo presente, o present time, y vive tu pasión, o live your passion. Ahora vamos a entrar, en la colección, de feelings, o sentimientos. Esta presenta seis mezclas, de aceites esenciales, de cinco mililitros, que inspiran sentimientos, de bienestar emocional, cuando se difunden. Úselo por la mañana, y por la tarde, para promover pensamientos pacíficos, y armonía emocional. Empezamos con valor, o valor dos. Entonces, es una mezcla, de empoderamiento, que promueve sentimientos, de fuerza, valor, y protección. También se ha encontrado, que valor, ayuda a la, alineación, de la energía, en el cuerpo. Los ingredientes son, caprico, aceite de hoja, pesea mariana, alcanfor, acetona azul, incienso, y geranio. Y este es el valor, uno. Y lo que estamos hablando, aquí, es valor dos. Y palabras claves, para, cuando, cuando, que nos da a entender, que necesitamos utilizar esto, es cuando tenemos, miedo al conflicto, defensa, resignación, agresión, retirada, y persecución. El siguiente, es harmony, o armonía. Y, es una mezcla, de aceites esenciales, puros, que ayuda, a traer, el equilibrio, armónico, de los centros, de energía, del cuerpo. Los ingredientes, son, aceite de madera, sándalo, lavanda, aceite de flores, de hilen, hilen, incienso, naranja, aceite de angélica, aceite de, ronio, y sopo, salvia española, pesea negra, semilla de, coliandro, bergamota, limón, jazmín, manzanilla romano, aceite de, flor de, palma rosa, y aceite de, flor de, rosa. Vamos a utilizar esto, cuando sentimos, las palabras claves, emocionales, de terco, sarcástico, autodesprecio, aislamiento, aplastado, hostilidad, o miedo del castigo. Release, o liberación, es una mezcla, de sándalo, y otros aceites esenciales, que facilita, la capacidad de liberarse, de la ira, y la frustración. Asimismo, promueve la armonía, y el equilibrio, de la mente, y el cuerpo. Contiene, dos ingredientes, de aceite de flor, de, cananga, adorato, o ylen, ylen, aceite de fruta, de, olea, europea, aceite de, lavandula, aceite de flor de geranio, aceite de madera de sándalo de juay, aceite de, cáscara, de pera, ciprés, davana, limón verde de kafir, orotea, jazmín, aceite de flor de manzanilla, recutita, taraceto azul, y aceite de flor de rosa. Vamos a utilizar estos con palabras claves emocionales como frustración, ira, armonía, miedo al éxito, rebelión, retención. La mezcla de forgiveness mejora la capacidad de perdonarse a sí mismo y a los demás, al mismo tiempo que deja de lado las emociones negativas, lo que es una parte importante del crecimiento personal. Los ingredientes son aceite de semilla de sésamo, aceite de bálsamo de limón o melisa, aceite de flor de geranio, incienso, aceite de sándalo, madera de sándalo de hawaii, aceite de cilantro, aceite de angélica, aceite de lavanda, aceite de lavanda, pergamota, limón, jazmín, ilen, ilen, el ecrecio, manzanilla romano, aceite de flor de pama rosa, y aceite de flor de rosa. Y vamos a utilizar esto con las palabras claves emocionales de traición, desconfianza, repetición del pasado, venganza y abnegación. Inner child o niño entero. Mezcla de inner child estimula la respuesta de la memoria para ayudarle a conectarse con su yo auténtico. Ir a pasos hacia la búsqueda de un equilibrio emocional. Los ingredientes son aceite de cáscara, citros de naranja, aceite de mandarina, aceite de flor de cananga odorato o ilen ilen, aceite de madera de sándalo de hawaii, jazmín, aceite de mocillo, aceite de hoja de pesia mariana, aceite de flor de naranja amarga, y neroli. Las palabras claves emocionales que vamos a utilizar esto, energía, deserción, conexión, feliz, de amor. Present time o tiempo presente. La mezcla de present time ayuda a concentrarse en el aquí y el ahora, así usted pueda alejarse del pasado y seguir adelante. Contiene almendra dulce, aceite de naranja amanga, aceite de hoja de pesia mariana, aceite de flor de cananga orato o ilen ibe. ¿Puedes utilizar esto con palabras claves emocionales como abrumada, ilusión, pérdida, malicia, emoción rellena, resistencia al cambio? Entonces, ¿pero qué haces si solo tienes el kit de inicio? Esa es la mejor parte. El kit de inicio premium ya tiene aceites para ayudarte a equilibrar las emociones saludables. De hecho, tengo un video donde yo expliqué cómo solo con los aceites en el kit de inicio premium me ayudaron a pasar por una situación muy emocional, estresante. Una vez cuando pensé que estaría atrapado en México por un vuelo perdido. Entonces, sugerencias. Añade una gota de lavanda, encienso y stress away o fuera del estrés a la palma de la mano. Frote las manos juntas. Enhala lentamente durante 30 segundos y suelta las emociones negativas. Entonces, repite las afirmaciones para ayudarte a influir en tus pensamientos y sentimientos. Por ejemplo, puedes repetir cosas como estoy tranquilo, soy feliz, soy capaz, soy fuerte, soy amado, cosas así. Otra combinación que ha ayudado mucho es el protocolo del granidad de Gary. Entonces, paso uno, pues son, vamos a utilizar los aceites, las mezclas de aceites esenciales de Valor, Harmony, Joy y White Angelica. Entonces, asegúrese de tener estos amados a comenzar su día. Comienza con Valor. Está conocido por equilibrar la energía eléctrica de su cuerpo. Aplica unas gotas en la palma de la mano izquierda, frota suavemente las palmas y lleva las palmas engrasadas a la nariz e inhala. Establezca su intención para el día, utilizando las propiedades de puesta a tierra de esta mezcla. A continuación, coloca un poco de valor en la parte posterior del cuello, luego coloca otra gota en el interior de las muñecas y mantén la muñeca junta por un momento. Mientras mantienes los puntos de impulso de tus muñecas juntos, prueba a respirar la mezcla de aceite y tómate un momento para estar quieto mientras afirmas tus intenciones para el día. ¿Qué estado de aceite gustaría cultivar? ¿Qué quieres lograr hoy? El segundo paso va a ser Harmony o Armonía. Toma una gota de armonía en la palma izquierda, frota las palmas de las manos, inhalándolo, la mezcla de aceite y coloca un poco de armonía en tu plexo solar justo debajo del esternón y por encima del ombligo. Al inhalar el aroma, utiliza la afirmación, deja que mi voluntad amoniza y se alinea con el bien mayor para todo lo que conecto hoy. Usted puede tener una intención específica de armonizar con sus clientes, compañeros de trabajo, familia, amigos, etc. Así que utilizo lo que te convenga. Después vamos a utilizar la mezcla de Joy o Alegría. Esta mezcla es uno de los aceites esenciales característicos de Young Living. Coloca una gota de alegría en la palma izquierda, frota las manos y inhala lentamente el aroma. Entonces pon las manos sobre tu corazón. Y finalmente vamos a utilizar la Angélica Blanca. Esta mezcla es conocida por sus propiedades para la protección energética y pues se han utilizado como un gorila para la energía negativa o pensamientos perturbadores. Coloca una gota de Angélica Blanca en la palma izquierda, frota las palmas y inhale profundamente. Luego cepilla suavemente las palmas de las manos sobre la corona de la cabeza, por el cuello, los hombros, el pecho, el torso y todo el camino hacia abajo de las piernas hasta los pies. Revise su intención para su vida. Entonces, si en este momento ya no forma parte, todavía no forma parte de la familia de Young Living, la mejor manera para conseguir todos estos productos es empezar con un kit de inicio premium. Esto contiene cosas para todas sus necesidades, incluyendo las emociones, pero vas a recibir aún más para respiración, para los músculos, para digestión, para mejorar todo en tu vida. Y de ahí, pues, puedes utilizar esto como tu primer orden de recompensas esenciales o su café de bien a sal de cada mes y compra a los demás en sus siguientes órdenes de recompensas esenciales. Entonces, ¿qué necesitas saber acerca de este programa de recompensas esenciales? Puedes ganar puntos hacia un producto gratuito, compra kits exclusivos de recompensas esenciales con descuento, llena su carrito y cámbialo tan a menudo como desea antes de su fecha de procesamiento mensual. Gane productos mensuales gratuitos y premios de fidelidad a 3, 6, 9 meses y un año. Gaste sus puntos ganados en productos gratuitos. Dejé de participar en cualquier momento. Y al lado se puede ver lo que ganes en cada periodo. 10% en meses 1 a 3, 20% en meses 4 a 24 y 25% en meses 25 y adelante. Y aquí tenemos algunos recursos para los que sí pueden leer en inglés que son de doctores que pueden explicar más acerca de la ciencia, los detalles. Para todos los que necesitan esa información, anótalos si tienen tres aspectos detalladamente por qué debemos utilizar los detalles esenciales para ayudar con nuestras emociones y técnicas que pueden utilizar uno mismo junto con otras cosas para liberar de emociones que necesita. Y pues, este mes estamos haciendo un reto. Júntense a nuestro reto. Si necesita más información acerca de esto, pues, no vas a meter con un comité abajo o puedes enviarme un mensaje directo también. Depende en cualquier mercado en que estés, porque todos esos productos no están en todos los mercados, así que hay que ajustarlo para los que están en Ecuador, para los que están en México, para los que están en Costa Rica, para los que están en el campo hispano aquí en los Estados Unidos. Por eso no publiqué exactamente lo que estamos haciendo. Pero estamos usando algunas de las preguntas en que hemos hablado con todos, como la respiración profunda, así que cosas de gratitud, pero las otras cosas que vamos a utilizar van a variar según su mano. Y bueno, vamos a ver si quieres juntar con nosotros en este reto. Y pues, quiero que nos conectamos. Si has disfrutado de esta presentación, por favor, sígame en YouTube. Ya tengo 500 videos acerca de mi vida y también están en español. Así que suba mi canal, es mi nombre nomás, haz clic en hacer una suscripción y haz clic de nuevo para recibir notificaciones. Entonces, cuando estoy haciendo mis en vivos, bien tarde, ya ves, lo hago después de las 10 de la noche. Mis clases están a las 8 y media de la noche. Entonces, no vas a perder ninguna de la información. También me voy en vivo en Instagram y Facebook. Así que, si hasta el momento no somos amigas o amigos en estas áreas, te puedes seguirme en Instagram y Snapchat con Twitter 5. Y mi nombre nomás en Facebook. Si quieres saber acerca de otras clases que estoy haciendo, siga mi página de negocio de Facebook, que es Facebook, vidaactivo.life. Allí vas a ver que dos veces al mes tengo una clase de Facebook en inglés y la misma usualmente en español. Me puedes seguir en Twitter, en Sweet Canela. Si necesitas más información acerca de cualquier cosa en que he hablado, por favor, regresa a la persona que haya invitado a usted a esta presentación. Si yo soy una persona, con gusto me voy a contestar todas tus preguntas o puedes subir a mi sitio de web para más información. Y siempre tenemos muchos eventos. Para los que están en Michigan, vamos a tener esta presentación en inglés en persona este sábado. Así que, júntense con nosotros. Al 7 de diciembre, a las 3 y media de la noche, vamos a tener esta presentación en la tienda de Sprout Fresh Food. Está por 580 Huron Street, en la ciudad de Pontiac, Michigan. Después de esto, vamos a entrar más profundo en unas técnicas que podemos utilizar y cómo podemos utilizar los aceites esenciales para mejorar nuestro sentido de confianza, claridad y alegría. Vamos a tener esta presentación en inglés en Bigby Coffee de Ford Road en la ciudad de Dearborn Heights. Tenemos dos otras presentaciones que vamos a tener en línea para todos los que quieren estar parte de esto. Y esto va a ser una de nuestras fiestas de belleza que vamos a llevar a cabo por medio de esto. Y esto va a ser el 15 de diciembre, domingo a las 7 de la noche, Eastern. Y pues vamos a tener esta clase igual, por tercera vez, pero en inglés, en Facebook, el 17 de diciembre, por medio de la media PM. Esa es la presentación que quería compartir con ustedes. Entonces, me voy a seguir estando presente para contestar cualquier pregunta que quieran, porque mientras que estoy haciendo esta presentación no puedo ver los comentarios. Pero con esto me voy a terminar. Muchísimas gracias para estar conmigo. A veces de alguien que necesita ayuda a balancear las emociones, por favor, compártelo con ellos. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.